El gobierno de Felipe Calderón anticipó a la Cámara de Diputados que se propondrán nuevos impuestos para el Paquete Económico 2010, con el objeto de compensar la caída en los ingresos por el precio del petróleo y de una menor plataforma de exportación, para así mantener el nivel del gasto autorizado para este año. Al enviar los criterios de política económica para el próximo año, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicó en 48.3 dólares el precio del barril del crudo, en 2% el crecimiento del Producto Interno Bruto y el dólar a 14.6 pesos, y reconoció que al cierre del ejercicio fiscal en curso, el PIB habrá caído menos 2.8%. Esa cifra es peor que la prevista apenas el 27 de enero pasado por el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, cuando planteó que este año el PIB decrecería entre 0.8 y 1.8%. El documento que fue turnado a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto, establece cómo se perfilan menores ingresos petroleros, por lo que se espera resarcir esto con impuestos. Mientras en nuestro país se hacen estos anuncios la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, paticinó que la demanda mundial de petróleo caerá este año, será 1.6% menos que en el 2008. Además, los expertos de la organización preven que los precios del oro negro continuarán presionados a la baja, debido a la crisis económica mundial que está erosionando con fuerza la demanda. Marielos Morales, Noticias Telemax.